Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como podrán ver, creo que las cosas se ven un poco diferentes y bueno, y eso es porque, bueno, tengo cámara nueva No sé, han pasado muchas cosas en mi vida que dije, es momento de documentar más profesionalmente como que yo veía mis videos y era como, no, es que no me gusta grabar en un iPhone se ve mal, se escucha mal, entonces pues decidí agarrar una cámara y la verdad es que está increíble, me encanta mi cámara, la llevo a todos lados entonces me gusta porque puedo grabar cuando quiera, donde quiera y se ve en alta definición y siento que es lo que ustedes se merecen Número uno, siete meses en hormonas, hoy cumplo siete meses, no esperen Ayer, ayer cumplí siete meses en hormonas No sé, los cambios han sido raros, como que ha pasado de una manera diferente Veo cambios, pero ya no sé en qué es, sé que subí de peso otra vez De hecho mi doctora me dijo, ¿sabes qué? Vico, like, deja de comer Sí, pero estoy haciendo ejercicio y yo no como tanto como antes pero pues creo que para ella no es, este, pues relevante esto porque pues sí, la verdad es que sí como muchísimo Bueno, es que no es que coma mucho, más bien como cositas pequeñas pero como mucho entre comidas Pero no me siento gorda, la verdad es que siento, o sea, que simplemente es normal que suba de peso, estaba muy flaca y pues sí hay niñas muy flacas, pero mi familia es como un poquito más pues de piernita y pompi y cosas así, entonces es normal que suba de peso Creo que tiene algo en contra de los gordos Y pues sí, mi cara de cierta forma siento que también se ve un poco más femenina No sé si sea por la distribución de grasa, bueno yo creo que obviamente es por eso Pero no sé, es que hay algo, mi cabello también ha estado creciendo Simplemente me siento mucho más femenina, me siento más, este, segura de quién soy Y es que eso es algo como muy importante que muchas veces ignoramos Queremos ver los cambios solamente, este, físicos, pero no vemos los psicológicos Y los psicológicos son algo muy importante porque cambia totalmente tu perspectiva de las cosas Cómo te sientes, cómo reaccionas ante una situación, cómo piensas, cómo resuelves problemas Todo esto cambia, entonces, sí Mis bubis, ahí siguen creciendo más o menos Para poder ver un poco de escote, no los quiero pronunciar Me acaban de subir la dosis, ahorita estoy en, sigo en 75 miligramos de espionolactona Y estoy en 6 miligramos de estradiol, valerato de estradiol, estrógenos básicamente El próximo mes me van a subir un poquito más Entonces, no es cierto, ya este mes, estamos ya en abril, que rápido se pasa el tiempo Entonces, sí, he visto como cambios más como pequeños Pero como que me veo y me siento más femenina ¿Saben a lo que me refiero? Mi piel ha estado de rebelde, ahorita que me subieron la dosis a 6 gramos Miligramos, hoy 6 gramos, imagínate A 6 miligramos Mi piel ha estado de rebelde De que me están saliendo otra vez granitos Muy chiquitos Mi piel sigue igual de suave, se ve bien Pero como que sale un granito, otro Mi piel está muy reseca, eso sí Se ha estado resecando bastante Entonces, no sé, me siento como puberta de nuevo Y pues de hecho eso te dicen, o sea, tomar hormonas es como una segunda pubertad básicamente Y pues una pubertad fuerte Porque imagínate, estás teniendo como pubertad a una edad adulta Bueno, no es que sea muy adulta, tengo 20 años Pero, pues por ejemplo, yo ya trabajo, me mantengo sola Entonces, obviamente cuando te presentan problemas de adultos Y tú estás pensando como un puberto Es horrible porque Los sentimientos, o sea, si de por sí de puberto lloras por todo Ahora imagínate de puberto con problemas de adultos O sea No puedo Eso es lo que ha pasado estos 7 meses con hormonas No puedo creer Que el tiempo esté pasando tan rápido O sea, en serio No puedo creerlo O sea, han estado pasando varias cosas Y no sé, cada vez me siento más segura de mí misma También Y pues espero que esto siga Más adelante No sé Bueno, ya Los dejo porque estoy balbuceando como ¿Ok? Bueno, entonces les mando un besito Y los veo pronto Mua Y los oculó Y las chis No puedo hablar Y los ecológicos No puedo hablar Y los ecológicos Y los ecológicos No puedo hablar